¡Gracias! En primer lugar, agradecer muchísimo a las autoridades que nos hayan invitado. Y yo les voy a hacer una pregunta, y les voy a pedir que ustedes ocupen ahora un cargo, lamentablemente lo remunerado, que es el cargo de juez. Una mañana, tocan el timbre en la biblioteca, y eran dos chicas que querían integrarse de cómo trabajábamos, y era Agustina y otra Rosana, que venían a ofrecernos una página que ellos querían que estuviera actualizada y que estuviera preparada para que las personas ciegas pudiéramos leerla a partir de un programa que se instala en una computadora y que permite que leamos. A partir de allí, se hizo una relación muy linda, no solamente con ellas, sino también con Marcelo Dijá, como con Roberto Díaz, con Croto. Y yo les voy a preguntar a los señores y señoras jueces que tengo acá enfrente, ¿quién tiene que agradecer? ¿Ella o yo? Yo entiendo, corríganme, que el que tiene que agradecer soy yo. Si no fuera por ellos, que no lo pedimos, esto es lo que yo admiro en ellas, lo que nosotros no pedimos es que hicieran una página adaptada. Ellos vinieron. Entonces, quiero escucharlos. ¿Tengo que agradecer yo o tienen que agradecer ella? Por ahora, creo, en lo personal, creo que ellos tienen que agradecer a ustedes. Absolutamente. Yo creo que ya le tienen que aplaudir a la señora. ¿Qué es lo que se compran de los dos? Seguramente. Absolutamente. Absolutamente. Pero no le quepa duda que al lado de lo que nosotros hemos recibido, creo que lo de ellos no ha sido nada, porque es nada más cumplir con una cosa que debería ser una obligación, que debería ser una cosa de todos los días, que se acercara, que consultara, que pudiéramos nosotros aportar. Y bueno, gracias a ellas, Turismo tiene su página y nosotros la alegría de saber dónde están realizando las actividades, las fiestas que toda la provincia organiza en distintos lugares.